Y, Tincho, contanos. Hola, sé que... Hola, gente. Bien. Hola, por su onda. No sé si sirve esto de Lola. Pero está bien, dale. Nunca está de más ser el padre. Está bien, perfecto. Contanos, Tincho, ¿qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar sobre Il Conformista. Una película de 1970, escrita y dirigida por Bertolucci. Y es la historia, por lo que yo entendí, de Marcello Clevi. Está basado en un libro. De Bertolucci. No, de un actor que escribió, creo que en los 50 escribió el libro. Entonces, dirigida y adaptada por Bertolucci. Gracias por marcarme. Es la historia de Marcello Clerici, un hombre muy respetable, de la Italia de Mussolini, que se convierte sin demasiada convicción en un espía fascista. Y de ahí, a un asesino a las órdenes del Estado. Y, bueno, en el medio conocemos una historia que le pasó de chico, su relación con su futura esposa, y, bueno, el hombre a quien debe matar es un ex profesor suyo que despertó, que desertó, perdón, de la República de Mussolini y estaba manifestándose contra los fascistas desde París. Y cuando lo va a matar, se desencadena toda una especie de drama familiar, donde se van desarrollando relaciones bastante particulares entre ambos hombres y ambas esposas de ambos que vamos a desarrollar en un ratito. ¿Qué tenés algo para agregar de la reseña? La sinopsis. ¿De la sinopsis? No, 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 no. Por ahora estoy contento con... Entonces, acompáñenme a la cinematografía. Allá vamos. Yo debo decir, y acá seguramente vamos a discutir, que a mí la cinematografía me gustó muchísimo. Creo que fue muy seria, prolija. ¿Por qué pensaste? Porque te vi refunfunear sobre esta película. ¿No? Definitivamente creo que le dieron un rasgo muy marcado a la película desde acá, desde la cinematografía. Yo disfruté muchísimo, sobre todo la cinematografía y especialmente la iluminación. En muchas escenas la iluminación fue clave y me acuerdo de un par. Por ejemplo, en un momento el fascista que lo va a buscar a París para apurarlo, para que haga lo que tenía que hacer, golpea enojado una araña una araña con una luz y la araña empieza a pendular y todo... ¿Cómo? ¿De Mangañelo? ¿O qué? ¿Cómo, cómo? Mangañelo, el compañero de él. Ay, no sé. El que lo fue... El tipo del biote. Sí, perdón, sí. El otro agente fascista. Me maríe con el apellido que tiraste. Para mí leíste el libro. Bueno, sí. El otro fascista, compañero de él, que lo acompaña en un viaje en auto durante gran parte de la película en otro tiempo, van y vienen en el tiempo, me olvidé de aclararlo. Y en el ideal de la historia. Exacto. Golpea un foco y el foco empieza a pendular y toda la escena empieza a tener luces que van variando y a mí eso me voló la cabeza, realmente me gustó. Y después las calles, cuando andaban por la calle de noche, había como puentes con sus respectivas barandas, columnas, que tenían claros, columnas de claros. No sé, sé que me estoy explicando como el ojete, pero iluminaban todo de a ratos y en segmentos. O sea, hacían como que pasaba un auto y con las luces el auto iluminaba el puente. Entonces ese puente dejaba colar una luz que hacía un recorrido y después pasaban de nuevo a otra, a mí, todo eso me voló la cabeza. Creo que no lo estoy sabiendo explicar de la mejor manera, pero todo eso a mí me encantó. Después algunos vitrales de color muy lindos. Creo que en la casa de Clerici había uno que tenía todo de azul. Y por último el bosque donde emboscan justamente al profesor con esos rayos de luz colándose entre los árboles. A mí todo eso me maravilló, sinceramente. Y en cuanto a la música me gustó, acompañó de una buena manera, pero no me pareció a la altura para nada de todo lo que vengo diciendo de la fotografía y la iluminación. ¿Sabés a qué me hizo acordar la música? A ver. A la música en Roma. Ah, mirá, mirá que interesante. No me llevó a ese lado, pero mirá vos, qué loco. Pero tiene ese mismo estilo. Porque también en parte transcurrió en Roma, así que... qué loco. Bueno, sí. Pero viste que yo te dije que había un estilo como al thriller o al suspenso... Claro, sí, lo dijiste. En los tonos de los 80s y demás de esa época y también a cierta manera parece que lo hacen los europeos. Sí, definitivamente. Mirá vos qué interesante esto que te haya... este... que te haya despertado de esa comparación. Muy bien. Si querés seguir, dale con todo. Dale, bueno. A mí también me gustó mucho. Me gustó como está hecha la película. Algo que yo voy a mencionar que vos no mencionaste. Por ejemplo, me gustan mucho los planos. Vi que lo usó varias veces Bertolucci. que se van moviendo las cámaras a través de los diferentes cuartos de una casa mostrando cómo va cambiando la posición de los personajes y que me parece que lo utilizan muy bien y que lo utilizan de una manera que te genera un contraste entre la posición de los personajes. Estaba pensando que por ahí en otras películas otros directores lo que harían es agarrar y mostrarte a los personajes sencillamente con primeros planos y demás mostrándote acercándote hacia las casas y acá hacia las caras y acá podés ver toda la comparación de la posición de los personajes cómo están parados cómo van cambiando sus posturas o cómo reaccionan y me parece que eso genera De hecho la imagen que estás dibujando en este momento es maravillosa. Ese pequeño juego que hizo el actor con ese arma fue muy interesante. Tal cual. Es reinteresante las posiciones y aparte que también me parece que denoto lo caricaturesco que puede tener el personaje dentro de cómo está construido en la historia y qué representa creo yo en la historia pero bueno eso ya podremos hablar más adelante a ver si coincidimos sí o no pero sí me parece que tiene cosas que son reinteresantes porque también es como parece un aspecto re bizarro en la historia sin embargo tienen su sentido. también la iluminación me gustó yo la música si no me pareció que fue la mejor de la película también la disfruté me parece que cuadraba y tenía tenía un aire o sea me parece como que que era muy apropiado para la época en la que salió la película y como que era digamos esperable este estilo o sea no digo necesariamente haya sido buena o excelente simplemente que me parece que cuadró con la producción y lo acompañó en ningún momento fue una molestia para la película este y de aparte también es como que no sé tiene algo que es como que lo hace ponele que onírico a toda la a toda la historia a toda la película lo hace como fantasioso tiene una como una un aire a sueño por así decirlo no puedo decir necesariamente sea así del todo o haya sido la intención pero no sé es como me gusta como que que en algún momento eso significa que estamos viendo un cuento una historia relatada no es una realidad de esto sino que hay algo más ahí pero bueno tampoco de nuevo no sé si ese fue el origen o intención de cómo utilizaron la música me gustó y muy lindo todos los lugares o sea disfruté cómo se fue desarrollando en todos los lugares por lo que pasó la cinematografía fuera de eso tampoco creo no hubo mucha necesidad de producción para representar la época y tampoco vimos nada que fuese particularmente diciendo ah bueno si esta es la Italia de Mussolini por ahí me paso por desconocer la época pero claro si bueno ponerle los autos y de eso pero bueno tampoco sé qué era apropiado para la Italia después nada bueno eso también yo la disfruté mucho y me gustó mucho ver la presentación de todos los personajes y demás o sea si lo disfruté bien ganado entonces la fama que tiene Bertolucci porque no es un apellido cualquiera en el mundo del cine y yo no sabía por qué bueno bien ganado lo tiene porque realmente hizo algo novedoso este paso a las actuaciones habrá que seguirlo poniendo a prueba para ver que no nos haya engañado puede ser por lo que vi esta es la primer película medio que que tomó fama internacional de Bertolucci así que mira empezó golpeó fuerte la puerta actuaciones a mí no me gustó el nivel de actuaciones en general me parecieron todos demasiado solemnes graves serios y no terminé de empatizar con ningún personaje o prácticamente en ningún momento me pasó de entender lo que le estaba pasando por dentro al personaje no en ningún momento me pegó por ese lado me pareció que estaban me pareció que estaban marcando postas posando como filigranas de baile este por ejemplo en una escena muy particular donde una de las dos protagonistas ahora no me acuerdo cuál se está riendo de espaldas a la cámara creo que apoyada en el regazo del protagonista de Marcelo y entre la risa mira para arriba y se ríe de una forma muy rara y lo hice yo así que quizás se escuchó mal pero fue como marcando el paso de que me estoy riendo mirando a la cámara o sea levanto un brazo dando un paso hacia allá como que fue bastante estructurado todo lo que estaban haciendo por ahí buscaron darle a los actores el mismo rigor con el que manejaron toda la belleza de la fotografía donde todo era inmejorable y creo que en seres humanos todo eso se desdibuja mucho justamente por los movimientos fluidos de un ser humano yo los noté poco naturales y poco metidos en sus papeles y muy falsa noté yo por lo menos la relación con los otros como que no había química entre los actores y va a sonar muy exagerado y creo que es una referencia que solamente vos vas a entender pero me acordaba de Zayat Nova cuando la vi en Zayat Nova los actores cumplían exactamente con un par de gestos y movimientos por cuadro y pasaban a otro cuadro sin ningún tipo de fluidez a otro cuadro completamente distinto una película completamente abstracta y acá vi algo parecido en el guión dice que yo te agarro y te llevo a empujones hasta esa puerta y lo hacemos pero cuando cruzamos la puerta nos ponemos a caminar como sin que digan corte ya vas notando que los tipos cumplieron su eso pasó puntualmente en una escena que ahora no me acuerdo cuál que Marcelo estaba empujando creo que a la chica rubia y cuando cruzaron la puerta que no era puerta sino que eran sábanas, cortinas se detuvieron el forcejeo se detuvo y pasaron a caminar me llamó muchísimo la atención bueno aclaro que pese a haberme esplayado tanto en esto no me pareció pésimo ni mucho menos simplemente no me gustó y no me permitió introducirme en la historia y traté de entender el porqué y por eso traje a colación a Zayat Nova y a la característica que cuidaron tanto en la cinematografía y que acá se les escapó en mi opinión se les escapó tanta belleza por todos lados entiendo esa fue mi actuación perfecto ok a mí no me pasó yo disfruté de las actuaciones pero también dentro del aspecto que se sentía justamente como que era la por momentos la caricatura de un personaje entraste en el código claro yo siento que la película fue fue con esa con esa intención salió con eso con ese aire que había en los personajes que no se trataba de algo digamos que fuese que necesitamos comernos de entrada este personaje es así y demás sino que era más una imagen o ciertos arquetipos de personajes pero que además qué sé yo eran como ponele como el chiste de la película eran como la eran los personajes que no no tenían sentido que estaban ahí que como para que uno se ría de ellos o examine lo absurdo de sus comportamientos o de sus de sí de su comportamiento en general a medida que va atravesando la historia como van sucediendo las cosas y demás este entonces lo lo disfruté o sea uy ahora no se me escopó el nombre del 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 actor principal el nombre del personaje Marcelo como era Marcelo si Marcelo Klenic este entonces pienso que que digamos viene por por ese lado o sea uno no espera encontrar si bien obviamente hay mucho de examinación de qué es la humanidad qué son las creencias y demás cómo se comporta uno y todo esto y en este caso estamos examinándolo todo desde el punto de vista de un conformista ¿no? este yo lo lo tomé por ese lado y lo vi por ese lado y no o sea claramente había cosas que no eran digamos no terminaban de ser entre comillas realistas o humanas sino que había exageraciones o atajos este pero me parece que también era el código de la película y lo que estaba intentando hacer entonces salió como como necesitaba así que lo disfruté no me parece que hayan trabajado de excelente pero de todas maneras me resultaban interesantes los personajes o sea Marcelo me gustaba verlo en escena porque quería seguir explorando esas cosas que él sentía eso que decía constantemente y esta búsqueda de la normalidad pero también estos arranques ¿no? cómo se le escapaba a veces ese deseo que no lograba terminar de expresar obviamente me parece que el guión es un elemento más fuerte que las actuaciones puedo entender completamente lo que vos dijiste pero bueno en mi caso no sentí la desconexión mira vos muy bien el actor se llama Jean-Louis Trintignant a la mierda yo no le doy la musicalidad italiana que le das vos pero tiene 90 años este hombre así que ¿en el momento de la peli? no en este momento ah mirá en la peli tendría unos 4 menos 50 menos 40 mira que rápido te lo hice mira parecía más joven bueno entiendo que vos entraste en el código y yo en ningún momento pude entrar en ese código así que te envidio paso al guión dale bien sobre el guión yo entiendo lo que intentaron retratar pero me parece que quedó bastante torpe el resultado intentaron mostrar algo parecido a lo que vimos en Jesús y el Mesías Negro de hecho yo llegué a esta película gracias a a una reseña que leí de Jesús un tipo cumpliendo el rol de espía pero empezando a empatizar con la causa a la que está traicionando perfecto ahora no me parece que quizás hicieron perdón me parece que quizás hicieron demasiado foco en la belleza de la fotografía que ya describí y me encantó y la misma búsqueda de belleza en los movimientos de los personajes entonces el libreto pudo haber quedado bastante atrás entre las prioridades me quedó la sensación de que el libro en el que se basó esta historia debe ser excelente o muy pero muy bueno me quedó esa sensación ahora la adaptación al cine me parece que cayó en la búsqueda de cierta hegemonía del cine de la época de cierta belleza mujeres hermosas con intereses perdón mujeres hermosas como intereses románticos de Marcelo escenas eróticas algún tiroteo de acción bueno una escena donde vamos en auto rápido etcétera entonces la profundidad de ciertas situaciones que atravesaba el protagonista me parece a mí que quedaron muy escondidas muy libradas a lo que pudiera hacer él con su gesto y no me pareció que haya quedado más allá de algo un poco tibio me gustó la búsqueda del protagonista por llevar una vida respetable como él decía constantemente se quería casar con quien se tenía que casar según las modas una mujer a la que describe como solo cama y cocina la religión tan presente la historia que aparece cuando se confiesa sobre su infancia y el hombre que intentó abusar de él y otra cosa que disfruté fue el paralelo entre la mujer que vendía flores y dos chiquilines que andaban alrededor de ella que cantaban una canción revolucionaria en París ellos tres atrás de de Marcello con la mujer rubia que no me acuerdo el nombre y en la última escena toda una muchedumbre en Roma cuando Marcelo decía que quería salir a ver cómo se caía un imperio toda una muchedumbre en Roma cantando una canción muy similar a antifascista muy parecida a esa cuando ya cayó el régimen como dijo Marcelo pero bueno nada como que nunca no vi una progresión no vi un arrepentimiento no vi una una contradicción no 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 vi nada en Marcelo ni al principio ni después cuando traiciona ni después cuando vende a uno de los traidores que se cruza abajo de un puente no no sentí que nada fuera genuino que nada fuera natural por eso te digo no pude penetrar y seguramente me habré perdido un montón de detalles pero yo no pude meterme en el código de la película en ningún momento así que te doy un pase y y salvame dale así te hago mierda ahora si me lo merezco eh que boluda eh bueno a mí me encantó la película wow así de sencilla la historia no es la historia de un tipo que se arrepiente no que está en el régimen y demás y todo eso sino de un tipo que es no inconformista ¿por qué? porque él se adapta a la posición que se espera de él y va en esa dirección él hace lo que la sociedad quiere de él y sus deseos reales sus deseos actualmente quedan en segundo plano realmente no importan él no tiene una personalidad con convicciones sino que es un tipo que viene a alguien un sistema particular y le dice vos deberías hacer esto y él va y lo hace él no traiciona al sistema más de lo que ya lo había traicionado a los sistemas antifascistas antes o sea a la sociedad antes del fascismo él simplemente va hacia el bando que eh que es dominante y es esa es su función en en toda la historia y esa es digamos la caricatura el tipo que está siempre parado en el medio dice bueno bueno está bien pero vos necesitas cada esto dale dale cómo no y eso representa torturar y asesinar a gente bueno está bien pero pero es para el bien de la patria y ya está su su ideología es de cartón en el momento que se le cruza a una persona que él en la cual él estaba enamorado y de repente ya la ideología viene de viene pasando este y así lo demuestra a lo largo de toda la película está siempre en este va y ven porque están sus deseos reales no la mina esta pero que no le importa así mismo no le importa asesinarla como no le importa eh traicionar al fascismo para para quedarse con ella el tema es que ella no le da bola o sea ella lo termina traicionando a él entonces realmente bueno listo sigue con la sigue con la suya y ya está ese es el peso real de sus pensamientos y demás no es una persona que realmente no tiene convicciones simplemente va donde le lleva el viento y así mismo hacia el final lo que vemos o sea todo este desarrollo de la historia vamos viendo a él todas las decisiones que toma y lo poco que le importan las cosas a su alrededor porque él simplemente lo único que busca es ser y la normalidad es una cuestión de qué opina la mayoría o quién tiene la voz más más fuerte dentro de una sociedad particular como lo que fue en este caso desarrollado en el fascismo parafraseando perdón parafraseando la frase la historia la escriben los que ganan se podemos decir que la normalidad la imponen los que ganan exacto sí 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 continúa y y así le va a nuestro querido Marcelo ¿no? vemos que es un tipo que en realidad es bastante cobarde al momento de tomar decisiones fuertes ¿no? como que prefiere escapar de estas cosas y en realidad cuando la cuando la matan a la persona de la que él estaba enamorado es más bien su inacción es su falta de participar en todo esto no tiene la no tiene la la energía o la voluntad para salvarla ella ¿no? salvar a la persona que realmente ama así como tampoco tiene la 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 voluntad de ser el ejecutor no quiere participar en eso y de hecho lo vemos también en la escena en la que él se arrepiente y le devuelve el arma a su compañera Manganiello está ahí para formar parte de una cierta postura para agarrar y decir miren yo como estoy en el acto de ser un fascista así como cuando recibe el arma y esas poses que haría un pibe que está jugando a ser un espía es el acto de ser algo de representar ser algo pero su corazón no está ahí sus opiniones no están ahí pero no importa eso porque eso no es la normalidad a él le importa la normalidad es la obsesión que tiene a lo largo de toda la de toda la película ¿no? así se desarrolla él y lo que pasa al final ¿no? no es que él agarra y vende o sea él lo que hace es vender a su amigo su amigo ciego de toda la vida ¿no? que siempre lo acompañó y lo vende ¿por qué? porque él quiere ser un antifascista y para ser un antifascista tiene que vender a un fascista tiene que agarrar y denunciar ¿no? a los fachos y bueno y los denuncios son míos total no lo conocen los demás eso también me lo perdí ¿eran amigos el ciego y Marcelo? eran sí eran amigos de antes de que él fuese un facho mira vos no me acordaba de ese talle y en ese momento él lo traiciona ¿por qué? porque lo vende como un fascista cuando no lo era sí sí pero asimismo no siempre en esta postura de que él nunca nunca está en el bando equivocado claro porque empieza a mencionar en ese momento no obviamente lo acusa su casi abusador le dice es un fascista ¿no? y el chabón se escapa pero agarra y también lo acusa de haber matado al profesor cuando sabemos que no es él pero está espiando la culpa posible que él tenga o no de haber participado en esto él facilitó la muerte pero realmente no hizo nada para que lo maten o lo dejen de matar al chabón sí, está bien le dijo le dijo donde estaba ahí o ya se habían enterado o lo que haya sido ¿no? este y y así es como él actúa ante estas cosas él siempre está haciendo la postura siempre es un acto de pertenecer a algo en lo cual realmente no tienen ninguna posición y no le importa a quien te deja en el camino porque es más importante pertenecer a un grupo con cierta al grupo de la normalidad que tener una convicción eso es el conformista entiendo sí, sí entiendo la postura y está bien seguramente yo me había perdido muchos muchos de esos argumentos pero no me parece que haya estado del todo bien volcado todo eso para mí está completamente porque todo lo que lo mueve constantemente a a Marcelo es eso en ningún momento de la película es un personaje decisivo porque o sea siempre está con dudas de qué hace o qué no hace siempre está dando vueltas está bien podríamos decir que por ejemplo a su a su ex novia la intenta convencer y demás pero no pero realmente tampoco es que él agarra del todo y se pone como que no se manda del todo al frente le deja la decisión a ella y de nuevo no después ante las consecuencias él ya tiene él no tiene que hacer nada ante el asesinato del 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 profesor y así es mismo así mismo también es como después él puede agarrar y declarar que es otro el que lo mató y de nuevo después pasarse a la postura de ser antifascista los demás son los los demás son los fascistas los demás cometieron los crímenes él es un tan buen antifascista como cualquier otro muy bien me encanta tu lectura yo sinceramente no la hice igual viste así está este país así está este país cualquiera puede hablar de cualquier cosa realmente sí qué se le va a estar bueno ¿por qué no decidiste empezar por esta que te gustó tanto? porque quería pasar a sacar el mal trago de encima primero wow qué forma de describirlo y si tengo dos películas y una que me gusta más que la otra bueno empiezo por la que me cuesta más entiendo entiendo muy bien así que por lo que veo vamos a seguir viendo a Bertolucci en algún momento a lo vas a surgir muy bien muy bien me alegro que te haya gustado tanto tu puntaje 8.4 8.4 muy bien yo le voy a dar 6.8 ok muy bien perfecto iba a ser bastante más bajo pero lo has levantado con tu discurso hemos logrado entonces vos me dijiste que a la otra le habías puesto 7.5 ¿no? a la de a juicio chicao muy bien al mal trago y a esta en 8.4 muy bien ya está todo actualizado así que pronto estará todo esto subido a nuestro super canal de youtube obviamente ¿dónde no puede encontrar la gente? en escenas dibujadas en youtube y en twitter y en algún lado más excelente películas dibujadas no pregunten por qué dentro de una semana ya lo vamos a poder cambiar y vamos a hacer escenas dibujadas en todos lados hasta que querramos hasta que nos vuelva a perder la poca gente que ya viste esto por ahí nosotros perdemos el canal si tranquilamente podría pasar y no sería una gran pérdida salvo para nosotros a mí me destruiría bueno querés decir que nos vemos en jueves exacto muy bien un placer como siempre vamos a ver con que nos deleitas si si hoy por la noche yo te designo las nuevas películas muy bien estaremos esperando con mucha ansiedad un placer como siempre y acá se cierra el stream y acá se cierra la grabación la grabación la grabación la grabación la grabación Gracias.